Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Se abre la posibilidad de que el colombiano James Rodríguez regrese a Argentina. El técnico del River Plate, Marcelo Gallardo, habría contactado con el futbolista colombiano para que sea uno de sus refuerzos estrellas en esta nueva etapa en el Club Millonarios. La radio argentina dice que es un hecho prácticamente se dará a conocer hoy y el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez reafirma esta noticia. Escuchemos. Y la otra noticia tiene que ver con una posibilidad, posibilidad, que James Rodríguez pueda volver a jugar fútbol, no en donde él quiere, que es el fútbol europeo, sino en Argentina, en el club atlético River Plate. River está acercando a menos de tres días del cierre de pases, una cantidad de jugadores que necesita, tres en ataque, uno de ellos un volante creativo y el otro un atacante para alternar con Vareiro y Borja. Y se mencionó, ante el intento inicial de conseguir a Lucas Ocampos, a Giovanni Lo Celso y a Angelito Correa, hechos imposibles, se mencionó que podría ser James Rodríguez, que está libre, y el otro Joaquín Correa, el Inter pretende que salga y lo sedujo el River como una posibilidad de enganche. Han fracasado los intentos para que James juegue en Europa, ningún equipo importante se ha interesado en sus servicios, entonces le va a tocar renunciar a aquello de no jugar en Sudamérica y echarle mano a esta opción de River Plate, que también necesita un jugador de sus características apuntando a ganar la Copa Libertadores de América. Quedan tres días para el cierre de pases en Argentina y hace un mes y seis días que James no juega. Pero no me lo titulen, por favor, no me lo titulen. Ya tiene que aclarar, ¿viste? Para las redes. Es que, ¿sabés qué? Yo con la de Gallardo me tendría que retirar, pero sigo redoblando. Pero me dice que la próxima zona confirma a James. Que James va a hacer refuerzo de... Yo creo que ese es el título del portal. No, 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 no lo pongan. Ya aclaró, al tío Fer, que siempre se escucha... No, no, pero no lo pongan, no lo pongan. El portal de mi tren encanta. No lo pongan. A la par de Cavani, ¿eh? ¿Quién? Y sí, y sí. Y James está a la par de Cavani, ¿no? ¿Cómo, cómo? Sí, la arquiva, ¿eh? En carrera, no. Es más, Cavani. Y Cavani será campeón en todos lados. En Madrid, por el otro lado. Sí, le da razón. Sí. No comparemos quién es mejor, pero pará. Ah, tiene mejor carrera Cavani, ¿eh? No, 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 no seamos injustos quién es mejor... Pero pará, no seamos injustos y pongamos quién es mejor o peor. Digamos que el boom mediático de la llegada de Cavani es muy fuerte y la llegada de James Rodríguez también es muy fuerte. El polaco dice por esto que dijo Riquelme Cavani, el mejor extranjero de la historia de nuestro fútbol. Y por el Cavani, James puede estar a la vez. ¿Tienes? En el 96 teníamos también uno que... Ah. Todas las Copas Libertadores siempre que teníamos uno. ¿Por qué no buscamos... ...de recibir las notificaciones?